Buenas noches niños de Ronda, un niño más que hemos querido venir a este bonito pueblo para visitar vuestras casas y cubrir vuestros deseos. Hemos recibido muchas gracias con vuestras decisiones y algunas faltas de otorgarse. Tienes que leer más para escribir mejor. Gracias, el rey Menchon. Habéis tenido muchas cosas, pero ¿os habéis portado bien? ¡Sí! El pajarito Menchon nos ha dicho que sois buenos, pero que a veces no obedecéis y no os lo coméis todos. Estamos seguros de que a partir de ahora os estaréis mejor. Y por eso hemos traído mucho regalo, a pesar de la clima. Acordaos que esta noche de dejar con guía y de guía a sus cabellos, porque han caminado muchos kilómetros. Muchas gracias por vuestras redes y vuestras obras de teatro. Sois todos los verdaderos artistas. Os deseamos una felicidad y un fin de año. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!